Y menos amenazas. Por eso le decimos a toda la gente, no es cierto que los van a sacar de oportunidades, es una amenaza. Pero si acaso llegaran a sacar a una, a una persona del programa oportunidades, vamos a proceder judicialmente en contra de la autoridad correspondiente. Porque basta ya, basta de que ejerzan una dictadura política sobre el generoso y noble pueblo de Durango. Esta lucha incluso es por la liberación del pueblo. Con los peristas hay esclavitud, con el partido del trabajo hay libertad. Con los peristas hay pobreza, con el partido del trabajo hay bienestar. Eso es lo que está en juego. Están ellos desesperados porque saben que la gente se está inclinando por el partido rojo y dorado, por el PT. Pero este movimiento nadie lo detiene, nadie lo para. Todo Durango ya sabe que va a ganar el PT, que vamos a ganar esta elección. Y por eso estamos convocándolos para el domingo 17 de mayo, a la gran caravana de la victoria sobre la avenida 20 de noviembre. Vamos a hacer un anuncio contundente de que Durango va a cambiar a favor de la democracia, de la libertad y del bienestar.